9 de la mañana, 41 minutos, lo comentábamos más temprano, el sindicato médico del Uruguay va a lanzar mañana una nueva convención médica nacional con la intención de iniciar un debate y poder efectuar propuestas para mejorar la calidad de atención de los pacientes en una suerte de documento que se va a elaborar y presentar a todos los partidos políticos con representación parlamentaria y que compiten en la selección de los pacientes. El lanzamiento de esta nueva convención médica nacional va a ser mañana en el auditorio del Sodre a la hora 19.30. La convención médica se va a desarrollar en el año 2014, se va a convocar a médicos socios y no socios del sindicato médico del Uruguay y hay que recordar que la última se celebró en el año 2005 y varios de los elementos manejados integraron la reforma sanitaria que creó el sistema nacional integrado de salud. En este caso, en este año, en esta convención médica, la novena, uno de los temas centrales de la convención es la calidad en la atención en salud. ¿Cómo se prepara la convención? ¿Qué temas se manejarán? ¿Qué se elevará a los partidos políticos? Estamos en diálogo desde este momento con el presidente del sindicato médico del Uruguay, el doctor Julio Trochansky. ¿Qué tal, Trochansky? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cuáles son los temas que se manejan en esta convención? La novena que se va a lanzar mañana y que se va a desarrollar el año que viene. Sí, fundamentalmente, como bien decía usted, el tema central o el eje central es la calidad. Digamos que la calidad en medicina o la calidad en salud tiene diversos aspectos o debe tomarse en su más amplio espectro y tiene que ver con, en realidad, con la necesidad de que la salud tome para sí los conceptos que han sido usados en otras áreas de los estamentos civiles, como puede ser la industria, como puede ser la construcción, como puede ser cualquiera de las actividades habitual en la cual requiere de procesos que son un conjunto de hechos y sucesos que se van sucediendo y adaptando y del cual cada uno de ellos tiene una importancia tal para generar un producto final que en este caso, en el caso de la salud, es la salud. Quizás eso, de alguna manera, a veces puede sonar un poco o ser tomado como un concepto muy abstracto, pero, en realidad, la calidad en salud tiene que ver con muchas cosas de lo que es la atención habitual. Calidad en salud tiene que ver con que sepamos qué medicina estamos haciendo. Calidad tiene que ver con que podamos obtener resultados y saber cuál es realmente la medicina que nosotros practicamos y si, por ejemplo, nuestros resultados son comparables a lo que es la medicina en el resto de la región o en el resto del mundo. Calidad tiene que ver también con generar estándares asistenciales para que, de acuerdo a la escala de las distintas patologías en nuestro país, se generen centros de referencia para las distintas patologías y las distintas enfermedades para que podamos atenderlas de la mejor manera. O calidad también, por ejemplo, también quiere decir ubicar centros de atención en lugares estratégicos para la población de nuestro país para que no tengan que realizar traslados innecesarios o necesarios, pero traslados al fin para poder acceder a la atención. Es decir que la calidad empieza desde el momento en que el usuario, el paciente, requiere de atención hasta que finalmente esa atención es brindada y cómo continúa después. Obviamente el enfoque que ustedes utilizan del término calidad es muy amplio, ¿verdad? ¿Se puede decir que es el gran problema o el gran punto de atención en este momento con ya tantos años de aplicación del nuevo sistema de salud? Es que es justamente ahí donde nosotros hacemos el punto. Es decir, esta novena convención que, como también decía usted, viene a suceder nueve años después de la octava que tanto contribuyó a lo que es la realidad sanitaria hoy. De alguna manera es una responsabilidad de los médicos dar una respuesta a cuál es la hoja de ruta que debe seguirse en materia de salud, cuáles son las necesidades que hoy entendemos que son necesarias en salud. Y debemos avanzar justamente en lo que tiene que ver con los principios asistenciales. La reforma sanitaria recorrió un primer camino de reordenamiento económico, financiero y de diseño, digamos. Y creo que justamente el ímpetu de generar una estructura nueva hizo que todos, todos los actores del sector salud nos centráramos en ese diseño y nos olvidáramos un poco de lo que en definitiva termina siendo el centro de la cosa que es la asistencia propiamente dicha. Y hoy tenemos que avanzar justamente en ver cómo hacemos para, con los recursos que tenemos, brindar la mejor asistencia. Es decir, cuando un usuario se enfrente a la necesidad de atenderse, cómo ese usuario va a realmente decodificar que la reforma le agregó valor a su proceso de atención. Es decir, que la reforma llevó al consultorio, que la reforma realmente le hizo o le está generando un beneficio a lo que es la atención médica, que le ha promovido salud, que la reforma necesariamente le está generando un proceso de asistencia de mejor calidad, de menor tiempo de espera, de tener cobertura y acceso a los profesionales que requiere y necesite, que esos profesionales estén actualizados en sus conocimientos. Es decir, una serie de cosas que hoy centran la necesidad de avanzar en esa segunda reforma que nosotros tanto hablamos y que tiene como ejes esas cosas que yo le decía. Es decir, una necesidad de avanzar en los estándares o en las mejores prácticas asistenciales que el país necesita. Una discusión sobre lo que son los recursos humanos en salud, su formación, su distribución y su actualización permanente, un diseño, un avanzar en el diseño de las condiciones del ejercicio profesional y de cómo regular el ejercicio profesional. Y finalmente, la necesidad de todas estas cosas, medirlas y generar las herramientas para medirlas y dar transparencia al sistema. Es decir, que el usuario cuando se enfrente al sistema tenga los datos que el sistema mismo le ofrece para poder decidir, para poder tomar decisiones o incluso para poder saber cuáles son los resultados que el sistema está teniendo en las diversas patologías. Eso hoy debe poder traspasar las barreras de cualquier partido político y así lo entendemos y por eso es que el año que viene, cuando todo este proceso que hoy se inicia y finaliza en el año 2014, el 7 de junio del 2014, pretendemos que traspase las barreras de los partidos políticos y poder haber avanzado en un documento, en una hoja de ruta que con los médicos de todo el país, con los médicos de todo el Uruguay, podamos haber construido en una suerte, como decíamos, de responsabilidad social frente a la sociedad que los médicos tenemos y entregarlo para que de alguna manera hagamos nuestro aporte a lo que es la construcción sanitaria del Uruguay. Claro, se lo ve como un aporte, no necesariamente para que se incorpore a los planes de gobierno de los partidos políticos. No, yo creo que así, de la misma manera, han sido tomados los aportes que han sido en las otras convenciones. Es decir, las convenciones son, bien dijimos recién, son movilizaciones intelectuales del sector sanitario en busca de dar respuesta a determinadas preguntas que se plantean y que no son frecuentes, es decir, que es un acontecimiento importante su realización. Y que, así como fue en la octava, en la cual los distintos partidos políticos luego, y en función de cuál es su orientación ideológica, van a determinar cuál es el rumbo que se le dé a la estructura sanitaria, pero todos, y eso ha pasado en años anteriores, todos toman como referencia para el área de la salud los proyectos o los documentos emanados de las convenciones, sin que ello implique su implementación tal como se expresa en los documentos de la convención. Pero sí son una fuente de consulta, una fuente de guía a la hora de tomar determinadas decisiones porque, bueno, porque se trata justamente de una producción buscando una respuesta concreta a un problema que se presenta que es el de la salud en nuestro país. Quizás el conjunto de la población puede identificar como la necesidad de mejorar la asistencia y la calidad de la asistencia, por ejemplo, cuando observa demoras para poder conseguir hora para un profesional, para un especialista, la saturación de algunos centros de salud, tanto públicos como privados, el deterioro del vínculo médico-paciente que ahora en estos últimos años se ha acentuado un poco más, pero se trata de ir entonces, por parte del sindicato médico, un poco más allá, ir a lo que está de fondo de estas situaciones. Sí, sin desconocer, por supuesto, todas esas cosas que son elementos que van dibujando o que van mostrando aspectos que no son compatibles con un proceso de calidad. Es decir, cuando usted me habla de tiempos de demora, bueno, evidentemente hay veces que los tiempos de demora van en contra de una atención de calidad o de un resultado satisfactorio en un proceso, es decir, la salud o la atención en salud es un proceso que es una cadena de eventos que uno debe estar concatenado con el siguiente para que el resultado final sea el adecuado. Si uno de ellos se altera, el proceso no se genera un proceso de calidad y tampoco no se genera un producto final de calidad. Y por lo tanto, cuando todas esas cosas se manifiestan a través de los usuarios, se están demostrando que hay áreas del sistema que todavía permanecen no eficientes o son no efectivas o incluso pueden brindar elementos de inseguridad o de no seguridad, digamos, para el resultado final o para el paciente y que evidentemente hay que combatirlo y mirarlo como un proceso, no mirarlo como un todo. Y por eso hablamos de, bueno, de discutir la calidad de su amplio espectro y no como una cuestión solo de decir, bueno, la asistencia buena o mala, ¿no? Estamos hablando de una cosa mucho más global y profunda que permita solucionar todos estos pequeños aspectos que deben ser analizados para que la calidad en salud sea una realidad y no una quimera. Esto es un tema que en otros países del mundo ya se ha venido avanzando insistentemente, como le decía recientemente, como se ha avanzado en otros aspectos. O sea, para hoy en día en la industria, en la construcción, por ejemplo, es muy habitual hablar de calidad y de estar certificado en calidad. Y eso lo que quiere decir es que el producto final ha pasado por una serie de procesos que está garantizado, que es el mejor que se puede obtener para los recursos que se tiene. Bueno, nosotros intentamos que en salud también avancemos en ese tipo de conceptos. Usted lo decía al pasar, la necesidad de la formación continua de los médicos, de la actualización de conocimientos. ¿Qué propuestas se van a manejar en esta convención médica? Bueno, los recursos humanos son un eje central de cualquier sistema sanitario. Y los médicos creo que tenemos el compromiso, y lo tenemos aún sin que haya un marco legal obligatorio, pero los médicos tenemos el compromiso y lo desarrollamos habitualmente, de mantenernos actualizados en nuestro conocimiento, porque, bueno, hoy en día se sabe que cada cinco años hay un cambio muy importante en el saber médico, y si un médico no sigue paso a paso ese saber médico, queda desactualizado y expuesto a ofrecer una asistencia no acorde a lo que son los conocimientos. Yo creo que debemos avanzar en la discusión y en la concreción de proyectos que nos permitan a todos, a los médicos, pero también a las instituciones, entender que debemos dar y garantizar a la sociedad que nosotros estamos actualizados y que estamos con nuestros conocimientos al día. Y para eso quizás hay que discutir algún proyecto de recertificación, es decir, de cada tanto tiempo validar nuestros conocimientos, no en una suerte de examen, sino validar nuestros conocimientos a través de demostrar que continuamos atendiendo en forma permanente, que continuamos asistiendo a eventos y congresos de carácter científico, o diversas modalidades o cursos que nos permitan certificarnos a nosotros, a las instituciones donde trabajamos y garantizar a la población de que estamos con nuestros conocimientos actualizados. Ese es un elemento que es de calidad. ¿Se hace en los países de la región eso? Se hace en los países de la región, se hace en el resto del mundo también, con diversas modalidades, no hay una única modalidad de cómo hacerlo, en algunos lados hay recertificación voluntaria, y bueno, entonces el usuario es quien de alguna manera premia a aquel médico que se acoge a esa recertificación voluntaria, en otros países hay una recertificación obligatoria cada tres o cinco años, en el cual el médico debe presentar todos aquellos documentos que avalen que se actualizó en sus conocimientos. Es decir, hay una serie de modalidades que los países de la región y del mundo han avanzado y que nosotros intentamos que se discuta, no solo nosotros, sino el propio ministerio, el colegio médico, es decir, en ese tema estamos hoy todos embarcados y quizás con una sintonía similar a la discusión de este tema global de la calidad que nosotros intentamos dar con todos los médicos del Uruguay y con todos aquellos que por su sola condición de ser médicos puedan aportar a la misma. Mañana es el lanzamiento, pero la Convención Médica Nacional es el año que viene. ¿Cómo es el proceso de discusión de los distintos temas desde que se lanza mañana la Convención hasta que se desarrolla el año próximo? Sí, a partir del lanzamiento, en el día de mañana, va a haber, a través de la discusión, de cuatro grandes ejes temáticos y mediante discusiones que van a tener un componente virtual o a través de videoconferencias o foros virtuales en base a temáticas particulares y también actividades presenciales que cada una de las líneas temáticas centrales de la Convención van a tener y que pueden comprender las actividades más variadas, desde las conferencias de invitados extranjeros hasta la discusión a partir de un evento artístico como una película o una obra de teatro, que puedan disparar la discusión de este tipo de cosas, hasta, por supuesto, la realización de jornadas en el interior del país, porque pensamos y creemos fundamental que no se centralice toda la actividad en Montevideo, porque justamente si hay elementos de calidad que tenemos que discutir y que tenemos que incorporar, incorporar, bueno, también están en el interior y los médicos del interior tienen mucho para decir sobre ello, hasta finalmente llegar al día 7 y 8 de junio del 2014, seguramente con la discusión de documentos vinculados a esas cuatro grandes líneas temáticas en la cual en forma presencial y en esa convención se discutirán y aprobarán o modificarán esos documentos que se han venido construyendo a lo largo de todos estos meses. Trochansky, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Por favor, a la suerte. Que tenga buen día. Era el doctor Julio Trochansky, presidente del Sindicato Médico del Uruguay.